Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Fuentes, me dicen Root Boy, tengo 22 años, soy de Honduras, pero vivo en Denver, Colorado. ¿Tienes familia o no? Porque estás muy chiquito. Solo tengo a mi niño de 9 meses y a mi esposa. ¡Ya estás casado, hijo! Tengo dos meses de estar viviendo en Denver, Colorado y me vine por problemas personales. Uno de mis temas se viralizó en las redes sociales donde cuento la realidad de por qué las personas se huyen de mi país. Los medios de comunicación lo utilizaban para hacer polémica en contra del gobierno y me señalaron como alguien que quería formar una revolución en su contra. Entonces tuve que venirme aquí para poner a salvo la vida mía y la vida de mi hijo. Esta canción que les voy a cantar se llama Amor del Ocho. ¡Wow, mira! Y se la dedico al amor de mi vida, que es ahí. ¡Ay, qué lindo! El día vino preparado. Tuvimos que viajar 24 horas en autobús para venir hacia aquí. Mi país era mecánico de motos. Ahora me tengo que dedicar a la construcción porque a todo el mundo le gusta andar en auto y nadie anda motocicleta. Y ahora vengo, tengo talento, mucho talento a mostrar mis canciones, a mostrar mis letras y con la fuerza que se me da el milagro. El milagro es el de poder dedicarme profesionalmente a mi música. Esta canción va dedicada a una pequeña y gran persona que llegó a mi vida sin querer queriendo y así la fui queriendo sin querer. A doña Florinda le dio flores girafales y por eso, eso quiero darte unas iguales. Cuando vaya a visitarte llegaré con mucha fe, ansioso por una taza de tus ojos café. Te quiero por montones y eso es cosa que no entiendo. Culpa al corazón me pasó sin querer queriendo, quiero explicar lo que siento pero si empiezo no acabo. Tú te vas de mi lado y quedo más pobre que el chavo niña fea. Gracias por aguantar a este glotón que es igual de peleonero que ñoña con su balón. A veces soy bien jodión pero quisiera que supiera que si lloras por mi culpa me pega la garrotera. Causas mariposas en mi panza y que lo diga que de tantas que provocas parezco el señor barriga lo dijiste. Cuando me viste te reíste, a la gorra me acomodaste y a carcajadas seguiste. Eres bien tremenda pero a la vez divina y yo quiero ser tu chavo. ¿Oíste mi chirindrina? Quiero explicar lo que siento y no sé cómo te lo explico. Nuestro amor es más grande que los cachetes de equipo. Pase lo que pase, yo voy a ponerte en mis redes sociales. De verdad, te amo. Lo puedo ir a saludar viejo. ¡Qué unido hombre! ¡Ay, me encanta! Bueno, ¿qué se siente que te salude Jaimito el cartero? Pepe, ¿qué es el tema? Esa es la forma de usar todo, bien usado, bien compadre. Créanme que es uno de los mejores abrazos que he recibido en mi vida. De Jaimito. Porque realmente, realmente de corazón se los digo, realmente yo los admiro, soy su seguidor, el seguidor de cada uno de ustedes, tanto Pepe como crítico, tanto ustedes, todos hacen un estrés de trabajo. Pero felicito, lo felicito. Estás muy cabrón, Maré. Creo que la improvisación se la tengo para otro día, no sé. Muchísimas gracias. Te vas a llevar cuatro pases, la expectativa grande, y te vuelvas a clomar y lo vuelvas a clomar. Gracias, con todo corazón que yo los bendiga. Bien. Igualmente, muchas gracias. Qué lindo eres, sigue así. Me dieron la pena las 24 horas en el autobús. Te quedaste con las ganas de improvisar, ¿verdad, hermano? Claro. ¿Te hago un beat y lo improvisas o...? Por supuesto. Vamos a darle. Luis Coronel y el Osito. Dice... En Estrellas TV, esta noche me presento, solo pa' demostrar que tengo mucho talento. Domino la cancha como me dicen en el Barça. Ni un pelo es tonto, me dicen Pepe y Garza. Ana Bárbara, verla me emociona, ya que usted se mira mucho más bella en persona. Y se lo digo con respeto a mi mujer, ya que ella también dice que es lindo Luis Coronel. Sí, usted vaya dentro y por fuera, así como lo verá Sumari Ginny Rivera. Uy, usted cree que se gana mi respeto, porque es una persona a la que yo miro de ochento. Así que toda la gente de la grada, espero que no apoye con las manos elevadas. Ay, Lora, perdón. Lora se va con todo el tiempo. Wow, wow, wow. La verdad que mi respeto es para ti, Ruth Boy. Mil gracias.